Más allá de lo posible Para tanta vez callar Más allá de lo posible Para tanta vez callar Quiere salirse del pecho Todo este engaño Quiere gritar Deja de decirme cosas Que en el mañana pueda empezar Recapacita esta confundida No pienses en darme celos Sé que te encuentras herida No le hagas caso que diga Que yo te engañaba Mentira, mentira Con esta batirizada Ya quieres irte sin decir nada Que te calenta el oído Con frases lindas, con frases vanas Sabes que ninguno puede Quedarte tanto como te quiero Y que le me arranco el pecho Y en mil pedazos me entrego el alma Ay, deja la rabia y el celo cruel Me atormentes con tu detén Me mires bien o me mires mal Tus suaves labios te viscerán Te viscerán porque sé muy bien Me quieren los empujeros Oye, more, pizarro Amigo Eca Oye, Beto Lola Y el negrito No dejé que este cariño Que tan lindo floreció No dejé que este cariño Que tan lindo floreció Quiero aguantar a la gente Este problema entre tú y yo Corazón martirizado Mi amor sincero por ti creció Cuando fui sola Cuando fui sola tú te encontraba Yo le di luz a tu vida En mi pecho te arrullaba Yo te limpiaba los ojos Con frases finitas de amor en tu cara Corazón martirizado Ya quiere decirte sin decir nada Y él te calentó el oído Con frases lindas Con frases panes Beto Barro Sabe que ninguno puede Quererte tanto Como te quiero De casquita Si quieres me arranco el pecho Y en mis pedazos Te entrego el alma Ay, deja la rabia y el celo creer No me atrometes con tu desten Me mires bien o me mires mal Tus suaves labios te miseran Te miseran porque sé muy bien Que tú me quieres lo sé Padre José Mejía Barranquilla ¡Vamos! 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 ¡Gracias!